Capítulo 19. María. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Cap, ha, la, ain, sad. Esto es un relato de la misericordia que tuvo tu señor con su siervo Zacarías. Cuando invocó a su señor en secreto, dijo, Señor mío, mis huesos se han debilitado y mi cabeza se ha llenado de canas. Mis ruegos nunca fueron rechazados. Temo por la fe de mi familia tras mi muerte, pues mi mujer siempre ha sido estéril. Concédeme un hijo que me suceda y herede la profecía de la familia de Jacob. Señor mío, hazlo uno de aquellos con los que tú estás complacido. Le dijo un ángel, oh Zacarías, te albricio con un hijo al que pondrás por nombre Juan. Nadie ha sido llamado así antes que él. Dijo, Señor mío, ¿cómo he de tener un hijo si mi mujer es estéril y yo he llegado ya a la vejez extrema? Dijo el ángel, así será, pues tu señor dice, eso es fácil para mí. Te he creado antes cuando no existías. Dijo Zacarías, Señor mío, concédeme una señal de que mi esposa quedará embarazada. Dijo, tu señal será que no podrás hablar a la gente durante tres noches seguidas, a pesar de no tener impedimento. Cumplida la señal, Zacarías salió del oratorio hacia su gente cuando su mujer quedó embarazada y les indicó por señas que debían glorificar a Dios por la mañana y por la tarde. Cuando su hijo alcanzó la pubertad, le dije, oh Juan, aférrate al libro con firmeza. Le concedí sabiduría desde su infancia. Que fuera compasivo, puro y piadoso. Honraba a sus padres. No era soberbio ni desobediente. La paz fue con él en el día que nació, el día que falleció, y será con él el día que sea resucitado. Recuerda, oh Mohammed, la historia de María que se menciona en el libro. Cuando se apartó de su familia para retirarse a un lugar al este y puso un velo para apartarse de la vista de los hombres de su pueblo. Entonces le envié a mi ángel, quien se le presentó con forma humana. Ella dijo, me refugio en el compasivo de ti. Apártate de aquí si es que tienes temor de Dios. Le dijo, soy un enviado de tu señor para agraciarte con un hijo puro. Ella dijo, ¿cómo voy a tener un hijo si no me ha tocado ningún hombre ni he fornicado? Le dijo el ángel, así será. Pues tu señor dice, eso es fácil para mí. Lo convertiré a tu hijo en un milagro y una misericordia para la humanidad. Es un asunto decidido. Cuando se sintió embarazada, decidió retirarse a un lugar apartado. Los dolores de parto la llevaron junto al tronco de una palmera. Exclamó, preferiría haber muerto antes que esto, y así hubiera sido olvidada completamente. Entonces el ángel la llamó desde abajo del valle. No estés triste. Tu señor ha hecho fluir debajo de ti un arroyo. Sacude el tronco de la palmera y caerán sobre ti dátiles frescos. Come, bebe y anímate. Pero cuando veas a alguien dile, he realizado un voto de silencio al compasivo, y no hablaré hoy con ninguna persona. Se presentó ante su pueblo llevándolo en brazos, a Jesús. Le dijeron, oh María, has hecho algo abominable. Tú desciendes de Aarón. Tu padre no era un hombre deshonesto, ni tu madre una fornicadora. Ella lo señaló, al niño. Y entonces le dijeron, ¿cómo vamos a hablar con un niño que aún está en la cuna? Entonces Jesús habló, soy un siervo de Dios. Él me revelará el libro y hará de mí un profeta. Seré bendecido dondequiera que me encuentre. Y me ha encomendado hacer la oración, dar caridad mientras viva, honrar a mi madre, y no ser arrogante ni insolente. La paz fue conmigo el día que nací, el día que muera y el día que sea resucitado. Ese es Jesús, Hijo de María. La verdad sobre la que ellos discuten. No es propio de Dios tener un hijo. Glorificado sea. Cuando decide algo dice, sé, y es. Dijo Jesús, Dios es mi Señor y el de ustedes. Adórenlo. Ese es el sendero recto. Pero discreparon las sectas sobre él. ¿Cuán desdichados serán ese día los que negaron la verdad cuando comparezcan ante Dios en un día terrible? Oirán y verán muy bien su error el día que comparezcan ante mí. Pero los que cometen injusticias atribuyendo un hijo a Dios en esta vida están evidentemente extraviados. Adviérteles acerca del día que se lamenten, cuando la sentencia sea cumplida. Pero ellos, a pesar de esto, siguen indiferentes y no creen. Yo heredaré la tierra y a quienes están sobre ella. Ante mí regresarán. Nárrales, oh Mohammed, la historia de Abraham que se menciona en el libro. Era un hombre veraz, un profeta. Cuando Abraham dijo a su padre, oh padre mío, ¿por qué adoras a lo que no oye ni ve ni puede beneficiarte en absoluto? Oh padre mío, se me ha revelado un conocimiento que tú no tienes. Sígueme, y te guiaré por el sendero recto. Oh padre mío, no adores al demonio, porque el demonio fue desobediente con el compasivo. Oh padre mío, temo que te alcance un castigo del compasivo y seas de los que acompañen al demonio al infierno. Dijo su padre, oh Abraham, ¿acaso rechazas a mis ídolos? Si no dejas de hacerlo, te la pidaré. Aléjate de mí por un buen tiempo. Dijo Abraham, que la paz sea sobre ti. Pediré perdón por ti a mi señor. Él ha sido generoso conmigo. Me alejaré de ustedes y de cuanto invocan en vez de Dios. E imploraré a mi señor y espero que mis ruegos a mi señor no sean rechazados. Cuando se apartó de ellos y de cuanto adoraban en vez de Dios, lo agracié con sus hijos Isaac y luego su nieto Jacob. Y a ambos los designé profeta. Los agracié con mi misericordia y que fueran recordados siempre con gran respeto. Nárrales, oh Mohammed, la historia de Moisés mencionada en el libro. Él fue elegido para ser profeta y mensajero. Lo llamé desde la ladera derecha del monte e hice que se aproximara para hablarle en forma confidencial. Hice que, por mi misericordia, su hermano Aarón fuera también un profeta. Nárrales, oh Mohammed, la historia de Ismael mencionada en el libro. Siempre cumplió su palabra. Fue profeta y mensajero. Invitaba a su gente a realizar la oración y dar caridad. Y alcanzó la complacencia de Dios. Nárrales la historia de Enoch, que se menciona en el libro. Fue un hombre veraz y profeta. Lo elevé a un lugar sublime. Ellos son a quienes Dios ha agraciado. Profetas descendientes de Adán. Descendientes de los que transportamos en el arca con Noé. De los descendientes de Abraham y de Israel. Jacob, entre los que guié y elegí. Cuando se les recitaban los versículos del compasivo, se prosternaban llorando conmovidos. Pero vinieron después de ellos generaciones que descuidaron la oración y siguieron sus pasiones, por lo que tendrán una merecida condena. Salvo quienes se arrepintieron, creyeron y obraron rectamente. Estos ingresarán al paraíso y no serán oprimidos en absoluto. Entrarán a los jardines del Edén, prometidos por el compasivo a sus siervos en las revelaciones de lo oculto. Su promesa será cumplida. No oirán frivolidades allí, sino saludos de paz, y recibirán su sustento por la mañana y por la tarde. Ese es el paraíso que haremos heredar a quienes de mis siervos hayan sido piadosos. Dice el ángel Gabriel. Los ángeles no descienden sino por orden de tu Señor. Él conoce nuestro presente, pasado y futuro. Tu Señor nunca olvida. Es el Señor de los cielos, de la tierra y de cuanto hay entre ambos. Adóralo y persevera en su adoración. ¿Conoces a alguien similar a él? El ser humano dice, ¿acaso luego de morir seré resucitado? ¿Acaso no recuerda el ser humano que lo creé por primera vez cuando no era nada? Por tu Señor, los congregaré junto con los demonios que adoraban. Y he de hacerlos comparecer de rodillas alrededor del infierno para ser juzgados. Luego sacaré de cada comunidad a aquellos que hayan sido más insolentes con el compasivo. Yo sé mejor que nadie quiénes son los que más merecen ser arrojados al infierno. Todos ustedes lo contemplarán, al infierno, y esa es una determinación irrevocable de tu Señor. Luego salvaré a los piadosos y dejaré en él a los que cometieron la injusticia de la idolatría de rodillas. Cuando se les recitan mis claros versículos, los que se niegan a creer dicen con arrogancia a los creyentes, ¿quién posee de nosotros moradas más placenteras y mejores lugares de encuentro? Pero, ¿a cuántas generaciones que les precedieron de mayor riqueza y mejor aspecto he destruido? Diles, a quienes se encuentren desviados, el compasivo los dejará continuar en el desvío hasta que les acontezca lo que Dios ha deparado para ellos, su destrucción en esta vida o luego de comparecer en el día del juicio. Entonces sabrán quiénes se encuentran en peor situación y quién tiene el ejército más débil. Dios encaminará a quienes siguieron la guía. Las obras que a Dios le complacen son las que realmente perduran y las que tienen una gran recompensa. ¿Acaso observas a quien no cree en mis signos y dice, me serán concedidos bienes materiales e hijos cuando sea resucitado? ¿Acaso tiene conocimiento de lo oculto o tiene un pacto con el compasivo? Claro que no. Registraré lo que dice y le prolongaré por ello el castigo. Yo seré quien herede sus bienes materiales e hijos y el día del juicio comparecerá completamente solo. Los idólatras tomaron a los ídolos como divinidades en lugar de Dios para que les dieran protección. Pero no. Estos ídolos negarán que hayan sido objeto de culto y se convertirán en sus adversarios. ¿Acaso no ves que he enviado demonios sobre los incrédulos para que les induzcan a cometer el mal? No esperes que el castigo los azote antes de tiempo. Que ya tienen sus días contados. El día que congregue a las delegaciones de piadosos ante el compasivo y conduzca a los pecadores hacia el infierno sedientos. No tendrán quien interceda por ellos, salvo quienes hayan asumido el compromiso con el compasivo de creer que él es la única divinidad con derecho a ser adorada. Dicen, el compasivo tuvo un hijo. Han proferido algo terrible. Los cielos estuvieron a punto de hendirse. La tierra de abrirse y las montañas de caer derrumbadas. Porque le atribuyeron un hijo al compasivo. No es propio de la grandiosidad del compasivo tener un hijo. Todos los que habitan en los cielos y en la tierra se presentarán sumisos ante el compasivo. Los ha enumerado y contado perfectamente. Todos se presentarán solos ante él el día del juicio. El compasivo hará que quienes hayan creído y obrado rectamente sean amados por la gente. Te he facilitado el Corán revelándotelo, oh Mohammed, en tu idioma para que albricies con él a los y adviertas a tus enemigos. A muchas generaciones que los precedieron las he destruido. ¿Acaso puedes ver a alguno de ellos u oír sus murmullos?